Estamos viendo TV Perú Deportes Se vienen partidos por el torneo descentralizado en su etapa de clausura, por supuesto, y también de la sudamericana. Uno de ellos, bueno, en uno de esos encuentros estará la UCB jugando ante Alianza Lima y el otro también la UCB ante el Bahía. Bueno, el caso y la cuestión que ha generado polémica viene precisamente por el precio que le ha colocado a las entradas la UCB para el partido que se jugará en Trujillo. Precio de 50 hasta 200 soles. La declaración de Gianferrari ha despertado, bueno, también reacciones inmediatas de los hinchas de Alianza Lima por estos precios. A la UCB no le importa, o mejor dicho, quiere ser local como sea. ¿Está en su derecho? Sí, está en su derecho, por supuesto, pero se vienen reacciones. Para Luis Trujillo y Miguel Araujo, Alianza no puede ni debe dar ventaja a la César Vallejo, rival del fin de semana, si quieren seguir invictos en el torneo. Vamos a ir a hacer un buen partido, es lo más importante. Trabajar como venimos haciendo y, bueno, el resultado se va a decir en pleno partido, ¿no? Un jugador como Atoche hará mucha falta en el medio campo, sobre todo cuando se juega de visita, hay que tener la marca precisa. Claro que sí, él también viene haciendo las cosas muy bien, pero le tocó estar ahora en la selección, bien por él, nosotros estamos muy contentos. Pero está Pablo, está Pablo, está, bueno, los dos, Pablo y Pablo, ¿no? Están, creo que es también un momento muy bueno, están esperando su oportunidad y si les toca, bueno, tienen que demostrar, ¿no? Lo más importante es que el equipo gane, creo que en defensa estamos haciendo un trabajo excelente, somos la defensa menos batida. Y es lo más importante, creo, para mí, contribuir más en el equipo que en lo personal ahora. Por su parte, el joven defensor Miguel Araujo fue más enfático al manifestar que a los delanteros trujillanos se les tiene que marcar a presión y no dejarlos pensar. Esto va a ser una final para nosotros y creo que para ellos también, pero vamos a ir con las ganas que siempre ponemos. ¿Qué tan difícil va a hacer este Vallejo? Mucho, la verdad, mucho. Pero tenemos fe, el trabajo que viene haciendo el profe, la confianza que me sigue dando, creo que va a ser un lindo partido. Alianza viaja este viernes a la ciudad de Trujillo para el choque del fin de semana. Bueno, y hoy por la mañana, todo el plantel blanquimorado en este mes estuvo en la procesión del señor de los milagros. Como todos los años, en el mes de octubre, el equipo completo de Alianza Lima asistió a la misa de homenaje previo a la procesión del Cristo de Pachacamilla. Los integrantes del cuadro blanquimorado expresaron su amor y fe al señor de los milagros en medio de una multitud de creyentes que asistieron a la iglesia a las nazarenas. Siempre hay que estar bien con él, es el que decide. Y en esta oportunidad nos toca ir otra vez. Somos los privilegiados de tener la dicha de poder estar cerca de él y acompañarlo de la mejor manera. ¿Y personal, hay un pedido especial? Siempre por la familia, por la familia de mí y de mis compañeros, que estén bien, con mucha salud y bueno, por lo que hacemos día a día también nosotros. A cada uno creo que le ayuda mucho, cada uno tiene la fe que lleva y yo tengo la fe muy grande, la mía y la familia, pero no puedo responderte por cada uno de ellos. ¿Hay un pedido especial, un agradecimiento por parte tuya? Por la mía nada, por la mía agradecer, solamente agradezco todos los días, no es necesario ir hoy día y por las cámaras y todo eso, siempre voy, siempre voy con mi familia. Tras recibir las bendiciones, los aliancistas enrumbaron a su sede principal, correctamente vestidos de gala de color morado. Bien, hace un instante hablábamos precisamente de la Universidad César Vallejo y este partido que le toca ante Alianza Alí. El partido lo hará en condición de local ante Alianza, sin dejar de pensar en el siguiente rival de Sudamericana, que es el Bahía. Se jugará este sábado a las 8 de la noche en el Estadio Manciche de Trujillo. Los norteños están ubicados en la décima ubicación de la tabla con 6 puntos en 3 partidos jugados. Los encuentros contra la Universidad San Martín y León de Huánuco fueron postergados por estar jugando la Copa Sudamericana. En cambio, Alianza Lima jugó las 5 fechas de clausura y está en el segundo lugar con 11 puntos a 1 del líder Melgar de Arequipa. Pero lo que más ha llamado la atención en el duelo entre poetas e íntimos ha sido el excesivo precio a las entradas para ver este partido. El costo de las localidades va desde la popular visitante a 50 nuevos soles, oriente a 100 y occidente a 150 nuevos soles. Solo el 5 por 1 a 50 nuevos soles en la tribuna local es el precio más asequible. Con esta medida, la idea de la irigencia vallejiana es evitar que hinchas de otros equipos vengan a hinchar en contra de Vallejo. Lo que llama la atención de estos precios es que en la Copa Sudamericana ante Bahía de Brasil, César Vallejo ha puesto costos muy módicos que van desde 30 nuevos soles en Butaca y 5 nuevos soles en las populares. Ya en el plano futbolístico, los trujillanos pasan por un buen momento en la Copa Sudamericana a pesar de la derrota en la ida de los octavos de final contra Bahía de Brasil. El próximo miércoles 15 de octubre será el choque de vuelta de los brasileños y será la gran chance de los poetas para seguir con vida en este torneo continental. Yo insisto, nadie puede reclamar nada con respecto a los precios. Yo creo que es su derecho, pero reclamar sí puedes. ¿Qué vas a reclamar? Como que yo te reclame, ¿por qué pintas tu casa de azul? Tú puedes reclamar, o sea, la opinión, el reclamo, yo creo que es el justo derecho de cualquiera, aficionado. O sea, porque hay un partido de vuelta también. ¿Qué va a pasar cuando Alianza, que no creo que suceda, coloque entradas para la hinchada de la UCB a 50 soles? ¿Estará en su derecho? ¿Lo podrá hacer? No, no, no estamos discutiendo el derecho que tiene la UCB, por supuesto, en su condición de local. Pero también tienen derecho a reclamar la hinchada de Alianza. Me parece que no tienen derecho a reclamar. No. Me parece que no. Me parece que es llorar sobre la leche derramada. Están queriendo levantar algo donde no hay. El hecho de que no vaya, que esto sea irreversible, no quiere decir que te quite el derecho. No, no, a mí me parece que no tienen nada que reclamar. Ah, bueno. Bueno. Bueno.